hay que desnudar la memoria para recuperar el maíz que desgranaron con el poder de metralletas para desenterrar el baúl de sueños y recuperar las huellas de nuestras y nuestros marcas hay que desnudar la memoria hay que desnudarla 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 para reconstruir la verdadera historia y despertar esas luciérnagas dormidas en los ojos de nuestras y nuestros hijos para prepararle una emboscada rotunda a la tristeza e invocar la fuerza e invocar la fuerza de quienes se atrevieron a defender la vida para ser una muralla para ser una muralla ráiganme todas las manos el negro su mano negra el blanco su blanca mano el negro suelo y el negro suelo una muralla que va una muralla que va desde la playa hasta el monte desde la playa hasta el monte desde el monte hasta la playa allá por el horizonte Tiene una rosa y un clavel, abre la muralla El sangre del corte, cierra la muralla Tiene la paloma y el laurel, abre la muralla El sangre del corte, cierra la muralla Al corazón del amigo, abre la muralla Cierra la muralla, al fin de la hierba dueña Abre la muralla, al fin de la hierba Cierra la muralla, al corazón del amigo Abre la muralla, al fin de la hierba Alcemos esta muralla Alcemos esta muralla Un tanto con las manos Un tanto con todas las manos El negro su mano negra, el blanco su blanca mano Una muralla que va, una muralla que va Desde la playa hasta el monte Desde la playa hasta el monte Desde la playa hasta el monte Desde el monte hasta la caña Allá por el horizonte Una rosa y un clavel, abre la muralla El sangre del coronel, cierra la muralla La paloma y el laurel, abre la muralla Al corazón del amigo, abre la muralla Cierra la muralla, al fin de la hierba dueña Abre la muralla, al fin de la hierba Cierra la muralla, abre la muralla